La vereda de los palmares Siente que la tarde la voy a encantar Ya que la vereda de los palmares Otro día es que la vico llorando Me ha dado de pena por sus pesares Otro día es que la vico llorando Me ha dado de pena por sus pesares Y el amor rochecho está destruido Hasta perdido ayer en la montaña Dicen que yo abandono su cabaña Porque dicen que yo no la he querido Otro día es que la vico llorando Tengo el coro de los palmares Y que ya no eres allá mi morena Pero esos son las listas de tu ayer Tengo el coro de los palmares 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 Tengo el coro de los palmares